Bueno, bueno chicos, se hay todo el mundo, bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy, si señores, hoy se come y se juega, os traigo un nuevo servidor de mods para Minecraft 1.12.2 con un total de 60 mods no premium, con lo cual todo el mundo va a poder entrar a jugar, ¿vale? Nadie se excluye, todo el que tenga Minecraft Java para adentro si quiere y si su ordenador se lo deja, claro, son 60 mods, ¿vale? No os voy a decir en esta ocasión, es que son poquitos, no, no son poquitos, pero están muy bien optimizados. Así que yo os recomendaría de que intentéis entrar a ver si os deja, porque la verdad es que el server merece muchísimo la pena. Se llama Imperial Craft, ¿vale? Creo que ya hubo una primera temporada de este servidor y ahora van por la segunda. La verdad, nunca he tenido oportunidad de jugar en este server y me alegra muchísimo el hecho de poder hacerlo. Es un servidor con una dificultad bastante, bastante alta, tiene mods que nos van a impedir el progreso tan rápido como quisiéramos. De hecho, yo ahora, por ejemplo, si me equipo el pantalón de cuero, fijaos, no me deja, me ralentiza mucho porque me dice que no estoy preparado, no tengo la habilidad suficiente como para hacerlo. Así que hay que tener mucho cuidado y hay que ir avanzando poquito a poco. Bueno, al aparecer nos encontramos aquí con Gerby, no sé cómo se llame, está aquí tomándose un café, viviendo la buena vida. Y aquí nos dice un poquito todo lo que vamos a poder hacer, ¿no? Vamos a poder construir casas, ser amigos, luchar contra enemigos fuertes, hacer misiones, hacerse con un plan, luchar contra vos, viajar a otras dimensiones, ser un mago increíble, conocer nuevos enemigos mágicos y luchar contra jugadores y más, ¿vale? Bueno, y un poquito lo típico de lo que se espera en un servidor con mods. Aquí nos encontramos a Jeremy, que bueno, me dice, este mundo es muy fuerte para ti, pero si quieres descubrir lo que ofrece este mundo, tírate al precipicio. Me está ofreciendo a que me suicide un poco, ¿eh? Me estás dando una propuesta indecente, Jeremy, tírate tú, tírate tú conmigo, ¿cómo que me tira al precipicio? Bueno, antes de tirarnos al precipicio, ¿no? Como dice nuestro compañero Jeremy, vamos a ver un poquito los mods que añade. Vemos que tenemos el Varied Commodities, un mod que aparece muy frecuentemente en la 1.12, muy completo, ¿eh? Porque nos trae armas, decoración, así que bueno, contento estoy con este mod. Varied Commodities, Twilight Forest, chicos, una nueva dimensión, nueva dimensión muy chula. Ok, Twilight Forest, Spartan Wempory, ¿vale? ¿Está bien? Armas de... un montón de armas por aquí, armas de esparta, no iba a decir. A ver, a ver, a ver, ¿qué más, qué más, chicos? El tema es por aquí, esto es el Spartan Wempory todavía, ok. El Reliquary, este mod personalmente no lo he usado, así que no os puedo aconsejar mucho, pero sé que es complicadillo, ¿eh? Tengo la sensación de que es complicadillo. Por aquí nos encontramos el Quark, el Quark, un mod bastante controversial, la verdad, hay gente que le encuentre la utilidad y otros que no. Bueno, pues aquí tenemos el Quark, en este server. Tenemos el Potion Core, ok. El Ice and Fire, chicos, tenemos Ice and Fire. Mucha gente decía, servidor con Ice and Fire, aquí y aquí lo tenemos. El mod Spear, tenemos también el Mozilla Mobs. No me ha pasado ninguno, no. Ok, Ice and Fire, chicos, server con Ice and Fire. No tengo que decir mucho, pero aquí lo tenéis. Ice and Fire. Ok. El Forbidden Arcanus, un mod de magia, vale. Esto es Fish on the Arising, un mod de Apocalipsis Minecraft, ¿vale? Que agrega un montón de criaturas extrañas. Como veis, este server es bastante mezcladito, ¿no? Es una mezcla entre mods de Tortilla Land y de Apocalipsis Minecraft, más otros nuevos que añade el de por sí solo. El Extra Botany, ¿vale? Extra Botany. Ender Skills. Extra Botany. Seguimos ahí. El Electro Wizarding, claro, ya estaba tratando de aparecer. Veo muchos mods de magia, ¿eh? Por aquí. El Hardest... Bueno, Down of Time. Vale. Chisel, Chisel, también lo tenemos por aquí. Nuestro amigo el Chisel. Ahí va. Nuestro amigo el Chisel. El Botany. Perfecto. Botany, más Botany. ¿Vale? Más o menos hacéis una idea. Ancient Spellcraft, de todo lo que hay por aquí. Ancient Spellcraft. Y bueno, ya nos vamos a tirar el precipicio. A ver qué es lo que hay. Nos encontramos con un pueblo, ¿eh? Ostras. Aquí hay un montón de NPCs. ¿Ven? Que está súper chetado. Guardia. ¡Uy! 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 ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a este hombre? No, no. Ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya, 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 ya. Tranquilo, tranquilo. Ven, ven, ven. ¿Puedo hablar contigo? Bueno, bueno. Y otro guardia. Sal corriendo de aquí, sal corriendo de allí. Que nos funden. Me gustaría enseñaros el spawn. Pero es que ahora, fijaos. Ten aquí a esta gente. Flavelan y Adidas. Bueno, aquí nos van a encantar, ¿no? Nos van a ayudar un poquito con los encantamientos, me imagino. Eso es como una iglesia que está muy bien hecha, ¿eh? Por cierto. Ya está, ya está, ya está. Ahora vienen tres, tío. Esto es la leche, tío. Forbidden a Narchanus. ¿Vale? Aquí nos van a cambiar objetos de este mod. Como veis, el spawn es simplemente echarle un vistazo. Aquí tenemos las misiones diarias. Hola, soy Pablo. Te doy misiones diarias y necesito que me ayudes. Misiones repetibles cada día de la vida real. ¿Matar mobs? ¿Agricultura o comida? Voy a decir matar mobs. Te espero. En New Quest, matar. Bueno, pues tengo que matar a alguien que no sé a quién. Aquí tenemos un cocinero. Vale. Se ve muy bonito todo, ¿eh? El spawn también. Aquí estarán los guerreros. Ya está bien, ¿no? Ya está bien, ya está bien, hombre. Ya está bien. Los guardias. Está bien que haya guardias, pero son un poquito pesaetes. Creo que le ha agredido a uno sin querer. Y mira cómo se ha puesto. He hecho una furia. A ver, ven. Otro ven. Bueno, bueno, bueno. Que viene todavía por mí. Ya está bien, ya está bien, ya está bien, hombre. Ya está bien. Vamos a irnos lejos. Uy, mira. Saril. Español. Aquí hay un hombre en un bote que me da a mí que... No va, ¿eh? Tú traeme oro y te doy algo esperado. ¿Vale? Pues intentaré buscarte oro. Que alguien le diga a este hombre que yo no soy el enemigo, por favor. Y a partir de aquí creo que se puede interactuar, ¿no? Con las cosas. Ahora voy a matar una oveja. No, no me deja. Igual a partir de ahí, sí. Fua. Es un mundo bastante mágico, ¿eh? No viene el guardia. Menos mal, nos hemos librado de él. ¡No! ¡Uh! Uy, uy, uy. ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Ah, mira. Menos mal que por aquí hay una especie de entradita. ¿Ok? Vale. Igual ya ahí, como estoy viendo árboles rotos, se puede interactuar. Está saliendo del spawn, ¿correcto? Pues mira, esta oveja se viene conmigo. Al menos su comida. Y su lanita, por cierto. La piedra. Muy importante. Picar piedra como un condenado. Ah, picar piedrecica como un condenado que se hace de noche. Picamos piedrecica. Aunque estos picos encantados igual son hasta mejores que algo de piedra, ¿eh? Creo que sí. ¿Vale? Aquí, chicos, tenéis que tener en cuenta que lo importante es ir creciendo poco a poco, ¿vale? Ir desbloqueando mejoras. Ir chetándote. No vas a poder jugar tan deprisa como en otro server. Pero bueno, vas a poder formar tu imperio y dominar por lo que sería más o menos el mundo. Que está muy chulo, la verdad. Así que yo os recomiendo mucho este server. Como siempre os digo, la IP y el pad de mods lo vais a tener en la descripción. El Discord del server, tal vez también. Pero a mí, hacerme saber de que os gusta este tipo de vídeo. ¿Cómo te lo hago saber, Jesús? Pues mira, le das un like al vídeo, que no te cuesta nada. Te suscribes y activas la campanita. Simplemente eso. Yo no pido ni donaciones ni nada. Yo traigo aquí los mejores servers, pues para ustedes. ¿Vale? Pero, hombre. Ya que responderme un poquito, ¿no? Darme ahí un poquillo de feedback. De likes. De suscriptores. Todo eso os lo agradezco un montón. Bueno, 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 bueno. El Creeper. El Creeper ya está aquí. El Creeper. Creeper y zombies a línea de fuego. ¡Uy! ¡Uy va! ¡Uy va! Que ha explotado. Vengo yo aquí y me voy a cargar ya el spawn, ¿eh? Lo estoy viendo venir. Ahí estoy viendo algo. Creo que será una flor de botania, seguramente. No creo que sea nada mucho más importante. Como veis ahí, me muestra la parte de arriba, a la izquierda, las habilidades que tengo hasta ahora. Que bueno, está bien, ¿no? Un pollo. Voy a matar al pollo. Necesito comer. Un pollo. Fuera. Y ahora luchamos contra el zombie. Toma. 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 Ya. Soy como el zorro. Te hago un corte y no te das ni cuenta. ¡Uf! Me ha dado cositas. Me ha dado un intestino. Bueno. ¡Un puerco! ¡El rey de los puercos! Bueno, este pegue a que te cagas, ¿eh? El rey este de los puercos. Bueno, 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 bueno. Muérete, rey de los puercos. Muere, 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 muere. Rey de los puercos. Bueno, bueno, ¿cómo viene? ¿Cómo viene? Y la vida que tiene es increíble, macho, ¿eh? Igual que en este pelaje me puede hacer algún tipo de armadura. No lo sé. No. ¿Más puercos? He escuchado por ahí otro puerco, ¿eh? Bueno, zombies. Se está infectado, tío. Un fantasma. Un fantasma. Lo que me quedaba por ver. Corre, corre, Jesús. Corre, corre. Esto está infectado. No sé qué hago yo por aquí por la noche, ¿eh? Mira. Retirado el spawn. Retirado el spawn, chicos. Que nos protejan los guardias. Chicos, la retirada al spawn no ha funcionado. Y todo porque este señor guardia me ha dejado de seguir en el momento menos indicado. O sea, te pegas todo el vídeo siguiéndome y una vez que te necesito no vienes. Me cago en la leche, tío. Me cago en la leche. Lo voy a tener que provocar para que me siga, ¿eh? Aquí me acabo de dar cuenta que hay una estructura bastante bonita. He custodiado por este mago llamado Ingurrum. Me dice, hola, soy nuevo en esto de la magia, pero me quedé sin provisiones. ¿Me puedes ayudar? Bueno, pues ya somos dos. Yo tampoco sé nada, ¿eh? Pero bueno, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, ¿y qué quieres que te ayude, no? ¿En qué te ayudo, Ingur? Ahora vamos a subir por aquí. A ver si hay alguien que entienda más del tema. En lo alto de la torre. Mira, sí, 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 sí. Este hombre. Percalixipirias. ¡Auch! ¡Qué cansancio! No puedo encontrar materiales. Y estoy cansado. ¿Me puedes hacer un favor? El conseguirme materiales te daré una recompensa de tu alcance. Bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 chicos. Bueno, ¿y qué quieres que te traiga, tío? Mira, y aquí está... ¡Wow! El electro wizarding, mira. Ah, mira, ese es el que te cambia las cosas. Vale, me parece muy bien. Oye, si me tiro desde aquí me hago daño. No. Vale, se agradece. A ver, guardia. Te pego, te pego, venga. Ahora sígueme, sígueme. Sí, 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 sígueme, sígueme. ¿Qué le pasa a este hombre? Sígueme, quiero que me ayudes. Abandona el spawn y sígueme hasta donde están mis cosas. Venga, 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 guardia, ven. Vas a tener que ayudarme a luchar, ¿eh? Ven por aquí, ven por aquí. Ven, 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 ven. Muy bien, muy bien. Sígueme, sígueme. No puede ser. No puede ser. Chicos, fijaos lo que viene por aquí. Un espantapájaro con una guadaña y pega que te caga. Fuera, bicho, fuera. Fuera de aquí. No te creemos. Toma, puñetazo. Ah, puñetazo con el bicho este. Toma, 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 toma. Vete de aquí. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué pego muy fuerte! Vamos. Vamos a recoger las cosas. Rápido. Corre, Jesús. Tú puedes, creeper. Que me pre... ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Esto se ve muy difícil, chicos. Esto es muy difícil. Vale, chicos. Ya he recuperado mis cosas. ¿Cómo veis? Las habilidades que tenemos en lo que sería la pantalla izquierda se van incrementando conforme vayamos haciendo esas cosas. Si yo voy nadando y buceando, pues bueno, se me va incrementando lo que sería la habilidad de nadar. Si lucho, se me va incrementando la habilidad de luchar. ¿Vale? La agilidad. ¿Cómo se incrementa la agilidad? Pues corriendo, saltando... En fin, haciendo maniobras, ¿no? La verdad es que está muy bien, pero claro, no todo el mundo va a tener ni la misma agilidad, ni la misma fuerza, ni nada. Ya os digo, es un server muy difícil y ustedes lo estáis viendo, porque por aquí enemigos hay a montones. Cuando digo a montones, a montones. Es una barbaridad la de bichos que salen. Que si un tío con una huedaña atrás tuya, miles de creepers chetaos, puercos de esos, fantasmas... Y ahí que es lo que estoy viendo ahora. Ah, mira, estos son cangrejitos, ¿no? Creo que son cangrejos del quark, que van a servir como comida igual. Vale, esqueleto, muere, muere, maldito. Muere, muere. No podrás huir de mí, de mis encantos. Tengo un arco. Sí, sí, son los cangrejos del quark, creo. Pues mira, algo que por lo menos no me va a atacar en el vídeo de hoy. ¿No lo puedo matar? Ah, vale, sí, sí que puedo, ¿no? Vale, me habría pegado ahí algún mini lagazo, pero sí. Venga, quiero comerme un cangrejo. ¿Qué me dejas, cangrejo? No me da nada, tío. Voy a matar a este. Ya que está medio muerto. Mira, sí, sí, me ha dado su pinza para comérmela. Luchamos contra el esqueleto. Venga, te voy a pegar tan lachazo que te vas a quedar cuadrado. Venga, bien, bien, bien. También vamos consiguiendo moneditas poco a poco, como veis. Con lo cual está muy bien. Hemos resistido hasta el amanecer, ¿eh? Resistimos hasta el amanecer. Uy, uy, ese, 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 ese. ¿Cómo pega? No lo digas alto, Jesús. No lo digas más alto, no lo digas más alto. No lo digas alto. Alto y claro, recibido. No, 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 no me mates, por favor. No me mates, por favor. Por favor, apiádate de mí. Uy, 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 uy. Me retiro, me retiro ya. No sé dónde esconderme. Esto es imposible, chicos. Esto es imposible. Escápate, Jesús. Vámonos. Menos mal, se hace de día. Vaya golpe que me ha pegado, tío. Ya, palizón. Palizón, palizón. Come un poquito mi arma. Vale, yo creo que ya está. Así que, bueno, chicos. Voy a ir dejando el vídeo de hoy por aquí. Espero que os guste mucho este server. Ya sabéis, la IP, el pad de mods, todo en la descripción. ¿Vale? Mirad, mirad. Porque mucha gente me pregunta, ¿dónde está el pad de mods? En la descripción. Mirad. Es que no os veis los vídeos. No os veis los vídeos, entonces es imposible saber. Así que nada, espero que os guste mucho. Que la vida os trate bien. Que lo paséis súper bien en el server. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chau, chau. Chau.